Si se puede lograr eso, que tu quieres, jaja, claro que se puede, con motivación y con actitud, con el corazón, tienes un gran corazón. Es un punto de partida, tener una buena actitud, olvídate de la rutina, utiliza tu ímpetu, motívate a hacer las cosas, no te duermas en tus laureles, tú tienes en tus manos, usar todos tus poderes, claro que se puede, pon en marcha, tu fuerza interior, tu corazón, no digas que no, todo lo contrario, ten en cuenta, el calendario, el tiempo corre, pero ten presente, que tu eres el campeón, no seas indiferente, en tu mente fíjalo, y céntrate, lo conseguirás, enfócate, levantate de esa cama, actívate, no pongas pretextos, emocionate, la actitud es tu crecimiento, recuérdalo, aprende todo lo que puedas, aplícalo, siempre y cuando tu lo quieras, podrás lograr esas metas, pon en marcha de inmediato, ese motor interior, todo es motivación, ponte un objetivo, y ve directo a él, a conseguirlo, te dirán que no podrás, y que estás crazy, no les hagas caso, no seas lazy, subirás a lo más alto, si así lo quieres, ese poder interior, tú ya lo tienes, ya lo tienes, tú lo tienes, tú lo tienes, yo, ¡Gracias!